José, prometí hablar de los hoteles más excéntricos del mundo, acá estamos viendo uno para aquellos amantes del mar, del agua, por ejemplo. ¿Vos te animarías a instalarte en una suite de 130 metros cuadrados a 120 metros de profundidad? No. Bueno, ese es el caso de que ofrece, ay, qué cara de pánico, el Hotel Poseidón en la Isla Fitchi. Instalarte ahí te sale alrededor, como te dije, de 30 mil dólares los siete días. Tranca, ¿no? A 45, no sé cuánto estará. 30 mil dólares los siete días, pero es un lugar único, es una suite de lujo. Mirá, este es otro, esta es otra opción, se llama el Mantra Resort y es en la isla de Pemba. Pemba queda enfrente de Tanzania y ahí, por ejemplo, te podés instalar por una posibilidad un poquito más barata, mil euros la noche. Este me copa, ¿eh? Ese es un poquito más, sí. ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale? Mil euros la noche. ¿Cuánta mil pesos? ¿La noche? Sí. La noche. Pero bueno, mirá, tenés hasta la posibilidad de disfrutar en la habitación, en la terraza de una pileta. Así que muy interesante. Otro caso, ahí está, que bueno, que nos fueron deteniendo las imágenes porque así las podemos ver. Ajá. ¿Qué otro caso? Por ejemplo, acá está, es este muraca que queda en el medio del océano Índico. Esta es la suite más accesible que está sobre, esta es la que está bajo el nivel... Esta es un poco ladre, porque digo, esta parece ser un barquito, ¿no? No, no, esta es a cinco metros de profundidad y para que vos estés una idea, esta propuesta tiene sala de estar, baño dormitorio y arriba sobre el nivel de mar, gimnasio, piscina cubierta, dos dormitorios y un espacio para mayordomos. Si la querés comer... No, 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 no. Le falló... No, 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 no. Es claro, esto para los amantes de la aurora boreal. En este caso, por ejemplo, estamos hablando del Ion Hotel Luxury que queda en la ladera del volcán Hengli de Islandia. ¿Tuviste por ahí o no? Se te ve como muy asiva del volcán Hengli de Islandia. Ahí instalarte, dale mil euros. Ahí instalarte. Está bastante bien. Ah, bueno, se ve que es a tu factura bien. Yo a eso puedo pagarlo. La aurora boreal la vi, pero sin hotel. Vos fuiste, ¿no? La aurora boreal. Sí, es maravilloso. ¿Qué hay ahí? ¿Y dónde te instalaste? La aurora boreal. ¿Qué es lo que disfrutás? Te llevan a un lugar, primero bien oscuro y a partir de unos aparatos que tienen, dicen, bueno, la aurora boreal puede pasar por acá y se abren como unos rayos por medio del cielo, como que se parte y empiezan a moverse todas esas luces, fundamentalmente verdosas, rojas, azules. Pero Andrés, no hay problemas para los cortos de vista con la aurora boreal, porque a mí me llegó esta data, que si vas con antiojos se te congelan y si te ponen lente de contacto también. ¿Vos cómo hiciste? Claro, ¿no? ¿Me querés decir que soy vintage, mamita? No, no. ¿Cómo hiciste ahí, Andrés? No, fui con los antiguos que tengo y miré la aurora boreal, no pasa nada. No está asegurado que vos la veas cuando haces la opción. No está asegurado que la veas. O te podés salir bien, podés salir mal y pagaste. Exactamente, y sonaste. Bueno, chicos, terminemos con la aurora boreal, ya vamos al hielo. Ay, qué carácter, Dios mío. ¿Este dónde es? No, uno para atrás estamos hablando del Ice Hotel, que es el primer hotel de hielo. Divino. Se ve increíble. Sí, ahí estamos hablando de un hotel. Un poco frío ahí, ¿no? Estamos hablando de un hotel de 5.500 metros cuadrados que está hecho con 1.000 toneladas de hielo y 30.000 toneladas que mezclan hielo y nieve. Y ahí instalarte te sale 600 euros la noche. Igual es un poco suplicio, ¿no? No, es interesante. ¿Te gusta? Sí, 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 me encanta. 600 euros. 600 euros. Lo que pasa es que muchas también te lo hacen accesible, porque si no, lo tendrían todo el tiempo, bueno, accesible. Están accesible, no, perdón. ¿Cuánto estaría en pesos? Sí, 30.000 pesos, más o menos. Ah, a 20.000 en salario promedio, digo, no sería algo accesible, ¿no? Bueno, pero lo que quiero decir es que 600 euros te puede salir un buen hotel top en París. Por ejemplo. En el que estás trabajando en París. En el que estás trabajando en París. En el que estás trabajando en París. Por ejemplo, esta. Esto me lo vi, pero no me queda. Los amantes de escalar, de los andinistas, en Perú, estamos hablando. Cuando vos para subir a una de esas cápsulas tenés que animarte a escalar 122 metros y te instalás ahí. Ahí te sale 300 dólares pasar la noche. Y es en los Andes de Perú. Sí, se ve distinto. Vos tenés que pagar, digamos, por subirte ahí. Claro. Tenés que pagar para morirte de frío, para ahogarte y para subir a montar. ¿Esto deberían pagarte por ir, o no? Claro. Un poco. No, tiene que ver un poco con este tema de la experiencia de viajes diferentes, que es una tendencia que está creciendo un montón. ¿Te gustó? De hecho, Airbnb se está metiendo justamente en esto de generar una unidad de negocios de experiencia de los viajes. Inclusive está empezando a generar establecimientos hoteleros en pueblos que no son muy habitados en la campiña francesa o en Italia. Te está generando oportunidades de inversión a inversores que quieren apostar a casas ahí deshabitadas porque no hay muchos habitantes para aquellos turistas que buscan experiencias distintas. No es el caso de ustedes que quieren ir a los lugares, por lo que veo, más tradicionales. ¿Qué opinas de Sofí? Ay, mi vida. ¿Te atacó? No, no, no. Me encantan todos. ¿Para vos? No, pero yo, para mí le falta un glamping acá. ¿Saben lo que es el glamping, no? Sí, sí, sí. Lo hemos visto en sucesivos programas. ¿Qué le falta? Lo hemos visto fuerte, ¿no? Sofí, la idea es contar cosas nuevas. La idea es contar cosas nuevas. Perdón, discúlame. ¿Y este es tu último hotel así extraño? Sí, hay más, hay más. Si quieren compartimos uno más, a ver, vamos a ver cuál eligen porque había 17 y no nos va a dar el tiempo. Esta sigue siendo la cápsula para andinistas. Mira qué buena que está. Es rara esa, es distinto. Ah, y acá está buenísimo. Es un hotel en los árboles. La Casa del Árbol. Sí, sí. Está en un bosque de pinos en Suecia. Tiene solo 7 habitaciones de 17 metros cuadrados cada una y ahí instalarte te sale 600 dólares la noche. Mirá que todo. Está muy bueno eso. Sí, está bueno. Suecia, ¿te gustaría? Sí, este no. Estas son las cápsulas, ¿no te gusta el frío, prefieres el calor? El frío, no, a mí me parece un poco duro, pero prefiero el bajo mar. Bueno, acá un simil glamping tenés. Este es bastante glamping. Este está bastante glamping. Sí, ¿y en Argentina? En Argentina justamente hay unos iglú, ¿no? ¿Por ejemplo? En Chaltén. En Chaltén, eso mismo. Que están también así. Sofía estuvo. No, ojalá. Ah, qué vida. No estuve, me encantaría ir. No, le comenté a Carlita para el Chaltén. Ah, pues también tendría que habías esclaro. Y este, está buenísimo. Este sigue siendo como el iglú. La vista es espectacular. ¿Llega o nieve? No, nieve, nieve. No, no, no está bajo el agua, ¿eh? Muy bien. Este fue más el frío que el calor. No, no, me va más el calor, definitivamente. ¿Y este? Ah, este es un hotel que tiene que ver con armar cápsulas que vos, cuando ingresás, tenés como la sensación del espacio, como que flotás. Te veo ahí. Este es un poco al lado. A vos. A vos. A vos. A vos. Este es el alivio, ¿no? ¿Me estás cobrando muchos euros por esto? Me parece. Lo pones en el jardín. En el medio, mucho. Y sabe, ¿no? ¿Te acordás cuando eras chico, cuando saltaba? No, lo saltaría. Exactamente. Que te metías ahí y saltaba. Esto fue así como un recreo para arrancar relajados en el 2019 y después venir con los datos duros del mercado inmobiliario, pero me parecía divertido y curioso compartir los hoteles más excéntricos del mundo. Me gustó, te pusiste cero.